Que lo que, que lo que mi gente es un RD en la casa Si usted quiere pasar de esto a esto Quédese en este video muchachones Porque claro que si, claro que si ya llegó el día muchachones De traerle este en serie, este mod de gráfico Para que su GTA San Andreas se vea totalmente así Disponible, claro que si, para GTA San Andreas Offline GTA San Andreas Multiplayer y GTA San Andreas Sam Así que quédese hasta el final del video con un RD en la casa mi gente Vamos al flow Que lo que, que lo que mi gente, estamos aquí Y bueno, vamos ante todo Habrá un link en la descripción del video muchachones El link será este Ustedes quizás se preguntan que por qué O sea, que por qué será ese link así tan corto Es para, y con acortador también Eso es muchachones, para que no me lo vayan eliminando El link y no me lo eliminen Y le da la X Vea un por ejemplo aquí que dice continuar Usted trate mi gente Solamente de usted De usted pasar O sea, de pasar todo esto en verdad Trate de pasarlo Obviamente aquí le va a decir que Espera unos segunditos y una vainita Ahí esperamos los segunditos Vamos a ver que es lo que es Entonces, ahora le dan a ir Si ustedes quieren no cierren ninguna de esas ventanas Porque así se le descarga mucho más rápido Y bueno, el archivo como ustedes pueden ver Se llama Se llama RunRD7K Ustedes le dan a descargarlo ahí Ahí se le va a estar descargando No es verdad Cierro la página Pues ya en verdad En verdad no necesito eso Bueno muchachones Ya que usted haya descargado todo eso Le va a aparecer Este archivo Que se va a llamar RunRD7K 7K por 7 suscriptores Bueno, entonces le dan a extraer Extraer aquí Usted le dan Clic derecho Y a extraer aquí Si usted tiene Windows 11 como yo Le da clic derecho Va a WinRD O le da a mostrar más Y le da a WinRD Y le extraer aquí El punto es que le den a extraer Bueno, la contraseña Le va a pedir una contraseña Obviamente le puse una Por seguridad Es la contraseña R mayúcula N minúcula R mayúcula U minúcula N minúcula Espacio RD en mayúcula Le dan Ahí ustedes pueden ver Que se le va a traer Y ya que se le traiga Le va a aparecer una carpeta Que se va a llamar RunRD Graphic 4K Ahí esperan Que se O sea, que se traiga todo Yo no lo voy a editar Ni nada muchachones Porque en verdad Si lo edito Se van a turbiar De pronto Entonces Ustedes ven que le aparece Todo esto, ¿no verdad? Le aparece todo esto Esta parte Un por ejemplo Ignorenla Porque esto Esto es como Por si ustedes Lo quieren guardar Pero ignoren eso Esa es la serie Sin modificar Para que ustedes entiendan Así que ignoren eso Bueno Ya aquí dependerá De para lo que usted lo quiera Un por ejemplo Yo le voy a dar Yo le voy a dar El ejemplo a ustedes Sobre el Metea ¿No verdad? Ya si es para San Ustedes entran a la de San Y si es para el Single Player Ustedes entran a la Single Player Es jugar solo Para que entiendan Offline Ya ahí ustedes Ustedes hacen los mismos pasos Pero que va a ser Diferente carpeta Bueno Vamos con el Metea En el caso del Metea Mi gente Entran a la carpeta Metea ¿No verdad? Aquí Cuando ustedes entran a la carpeta O sea Carpeta que dice Metea Aquí en la En lo que ustedes descargaron Aquí dice una Ori Otra ahí se pira Entonces ¿Cuál? Usted va a saber cuál es suyo Usted se va a dar cuenta fácil Si usted tiene GTA San Andreas Original Que pesa como Como 4 GB Por ahí Usted más o menos Ahí usted se va a dar cuenta Pues un por ejemplo Yo le voy a decir Yo le voy a decir El mío Un por ejemplo Un por ejemplo Aquí muchachones Yo vine a la carpeta mía A la carpeta de San Andreas Le di a propiedades Y pesa 4 GB O sea Que este Este es el original Eso significa Que el original No dije original No original Original Dije que yo lo compré Pero es El original Entonces ¿Qué procede ahí muchachones? Si a usted le pesa Usted va a la carpeta De su GTA No verdad Le da propiedades Si a usted Su GTA le pesa De que 500 MB Es que es rispiado O sea El pirata Y si le pesa esto Si le pesa De 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 500 De 500 para arriba Más o menos Aproximadamente Es que Es el original Obviamente No es necesario Que sea O sea Que usted lo haya comprado Para que sea original Bueno En mi caso Yo le dije Que tenía el original Porque pesa 4 GB y pico O sea El que tiene la cinemática Mi gente Para que usted entienda Que no es que yo lo compre Aquí hay varias opciones Ya eso dependerá De la computadora suya Si usted tiene Una PC de cartón Coja El último de abajo El que dice Very low Eso es lo principal Si usted tiene una PC Si usted cree que Es más o menos Usted lo coge En hit O medium Si usted cree que Su PC es buena Usted lo pone En ultra Muchachones En mi caso Yo lo voy a Entré a ultra Que se yo Que aquí Cero ultra Entonces Copio Todo esto Usted Si usted elige La carpeta de abajo Usted va a copiar O sea Si usted eligió Esa la La very low Copio Lo de adentro De la very low También Usted va a sujetar A san andrea En mi caso Yo tengo la carpeta Por aquí ya Y si usted no sabe Usted lo que tiene que hacer Busque el icono De su GTA Deja ver Bueno Yo no lo tengo Aquí el icono mío Pero vamos a poner Un ejemplo Que este sea El vitamin GTA Usted le da clic derecho A abrir la ubicación Del archivo Y entonces Usted agarra Y lo pega ahí Usted entiende Uap Usted agarra Y lo pega ahí En mi caso No lo voy a pegar ahí Porque yo lo tengo En otra carpeta Yo lo voy a pegar No es verdad Usted le da Si le aparece reemplazar Usted le da Reemplazar los archivos Uap Ahí Normal Ahí está Ahí podríamos decir Que está clean Entonces Que usted tiene que hacer Usted tiene que agarrar ahora Y Instalar Su GTA Multiplayer Muchachos Y Después Justo instale Su GTA Multiplayer Que eso yo no lo voy a explicar Porque eso Eso lo sabe hacer todo el mundo Y yo no En verdad Este video No es para yo enseñar Y que es Ayuntarles Esa vaina Muchachos Y ya que usted haga eso Mi gente O sea Esto es súper fácil Esto no tiene ciencia Si A usted Yo le recomiendo Que le ponga Esto de aquí Para optimizar Si su PC no es muy buena Ojo con eso Y la PC suya No es muy buena Pero si es buena Dele para allá Entonces O sea Es súper sencillo En verdad Ya que está ahí Usted agarra Y Instala su GTA Como le dije Ya que usted tenga su GTA Instalado Muchachones Usted le da Abril Entonces Ahí Le va a tardar Un poco más De lo normal Siempre En Abril Muchachones Y A veces Cuando usted vaya a entrar Le va a pedir Como que elija La gráfica Que gráfico usted tiene Y así Usted entiende Bueno Así le va a aparecer Mire Y si usted tiene Más monitores Pues le va a aparecer La misma gráfica Por ejemplo Este es el primer monitor mío Y este es el segundo O sea Como yo tengo dos monitores Yo siempre elijo el primero Aquí En calidad En la calidad Usted elige La calidad que usted quiera Si usted Ojo Si su PC es gama alta Elija 1920x1080 O 4K O 3000 Que se yo cuánto Dependiendo Dependiendo a lo que llegue El azul En mi caso Yo Yo me conformo Con Con esta Yo no lo quiero Dicando En verdad Porque En 4K No No me llama No me gusta Así en 4K Entonces Aquí muchachones Usted vendrá En 1920x1080 Si usted Tiene una PC buena Pero si usted Tiene una PC mala Les recomiendo Que entre Deja ver En esta Mi gente 1280x720 Si usted Tiene una PC mala 1280x720 Y si es buena 1920x1080x32 Buscamos Buscamos aquí 1920x1080x1080x1080x32 O sea Que eso es Que está limitado Ahí Entonces Le damos click Ahí es normal Muchachones Eso es normal Que a usted Agarre Que le dure un rato Le puede durar Hasta 2 minutos Y más si Por ejemplo Si Si es primera vez Que usted lo hace Le va a durar Aún más O sea Que eso no tiene En verdad En verdad Y que de Distincancia Y que de Tiempo Y vaya Ahí tiene que Tomar Esperarse Su rato Tranquilo Ya va Llega Un tiempo Que eso En verdad Va a procesar Un poco Más rápido Y también Todo dependiendo Donde usted Tenga el disco Duro suyo Usted me entiende O sea Donde usted Tiene el disco Duro suyo Discúlpeme Mi gente Que eso Es dependiendo Si usted También Lo tiene En un HDD En un CCD O en un M2 En mi caso Yo lo tengo En un HDD Lo tengo yo Entonces Como ustedes Se dan cuenta Que está funcionando Porque a mano Izquierda Arriba Ahí le puede Decir Lo del Enter Y la Vaina Se ven Se pueden Fijar Ahí Entonces Van aquí A configuración Van a Video Si su PC Es gama Alta Usted pone Esta configuración 1920x1080 O de ahí Para arriba Puede jugar En 4K Como a usted le gusta En mi caso A mi me gusta Jugar así Campo de visión Muchachones PC De gama alta Lo sube a todas PC De gama baja Usted lo pone Ya ahí A su atender En PC De gama baja Pero a todas No lo ponga Si usted tiene Una PC De gama baja Distancia de dibujado Lo pone En 100% Eso es para usted De lejos PC De gama baja Recomiendo que lo pongan Como por aquí Más o menos PC De gama baja Como 16% El brillo Le recomiendo En PC Gama alta Y gama baja Que lo pongan En 91% Como ustedes pueden ver Ahí Calidad de efecto En PC Gama alta Lo ponen muy alto Calidad de efecto En PC Gama alta Muy alto Y si es gama baja La computadora Lo ponen bajo Usted prueba Entre bajo Y medio Si es gama baja Filtrado en isotrópico Por 16% Usted lo pone Ojo Si su PC Es gama alta Lo pone Por 16% 16X Pero si es gama baja Trate de ponerlo En 2% O lo apaga Le recomiendo Más 2% Si es gama baja O apaga Su avisador Lo pone en 3X Si es gama alta Muchachos En la computadora Y Si es gama baja Lo ponen En 1X1 Y si ve que le va Un poco laggeado Usted agarra Y lo pone O sea Lo ponen apagado Relación de aspecto Dejan eso automático Todas las opciones De aquí La activan Todas Menos El desenfoque De movimiento Ni mostrar resolución No segura Vean por ejemplo Activan sombras Volumétricas Efectos de hierba Activan Ondas de calor La activan Humo de las ruedas La activan Sombra dinámica De personaje La activan Reflejo de luces Al llover La activan Renderizar Simple los pets Que se yo Que la activan Renderizar siempre Los vehículos En alto detalle La activan también Mostrar resoluciones No segura Desactivan Eso si Mi gente Muy Muy O sea Ojo con esto Activar el diálogo De selección De dispositivo Activan esa Minimizar pantalla Completa La activan Proporción de aspecto De la interfaz visual La activan Ya luego que hagan eso Ustedes Ustedes le dan A ok O aplicar Ya ahí Le va a decir Como O sea Le tiene que decidir Que se le va a reiniciar Que se yo Ok Y le dan a que si reiniciar Y vuelven Y entran Y ya que ustedes entran Pues usted Elige el servidor De 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 su preferencia Muchichos Usted agarra Y elige el servidor De su preferencia Usted busca el servidor Que usted quiera Y El que usted quiera Eso Eso en cualquier servidor Le va a andar clean Vean por ejemplo Vamos Vamos a tratar De entrar este Que es un servidor De esos random De los default Los default Son servidores Que O sea Que solamente Están como abiertos Pero en realidad No pesan Y ahí ustedes Pueden ver Muchichos Así más o menos Más o menos No Así quedó Entonces A usted quizás Se le va a ver Se le va a ver Como Como con esto Así Más o menos Con esto Así Así Entonces A continuación Yo Le estaré trayendo Esa configuración Para que no se le vea Nada de eso Y que usted tenga La misma configuración Que yo tengo Mi gente Así que El video continúa Y obviamente Un R de la casa Mi gente Bueno Bueno Mi gente Ahora estamos aquí En lo que es En la configuración Para nuestro En serie Muchachones Aquí a continuación Ustedes más o menos Pueden ir viendo Como Como se va a ver Le voy a ir más o menos Enseñando Que lo que Para que ustedes Vayan viendo Miren Vayan viendo Ahí mi gente Vamos a esto Mi gente Porque tampoco No quiero Ponerlo Ponerlo Dica a la vuelta Ustedes Le dan A Shift Enter Entonces Le va a salir Esta opción Vamos a empezar Desde el principio Para que no se nos pierda Nada Aquí Ustedes lo ponen Así ¿No? ¿Verdad? En Windows Verifiquen Que esté así En Engine Verifiquen Que la primera opción Esté activada Y la segunda opción Está en 16 La tercera opción La dejan desactivada En Limit Verifiquen Que esté así Aquí Traten de ponerlo En 100 Si no se le pone En 100 Si nada más Llega a 30 Díganmelo ahí En los comentarios Que yo creo Bueno, creo o no Yo hay una forma De uno ponerlo A que vaya a 100 En realidad Así Entonces Desactiven Les recomiendo Que le desactiven Esta opción Ahí ustedes van a ver Más o menos No, eso sí o no Disculpe Activenle la de arriba Y desactivenle Esa de abajo Ahí ustedes van a notar Mala diferencia Porque ahí le va a quitar El límite Después del límite Lo ocultan Le dan a Input Eso lo dejan Como está así Volamos A Anti-Shap Ahí lo ponen Que sí En Fist Ponen Subrayan Esas opciones Disable Blur Y la otra Que es Fist Aspect Radio La marcan las dos Muchachos Bueno, vamos a la siguiente opción Que es la siguiente casilla La que dice En serie Van a los Ahí ustedes pueden ver Que dice Chare Windows Eso Lo dejan Lo dejan activado Así Le dan a Profiles Ustedes van a ver Eso es como Como la distancia Que usted está en el juego Conmite esa par De Profiles Le dan a Estadística Ahí ustedes pueden ver Eso ahí Ahí ustedes lo dejan así No le topan a nada Bueno Vamos a explicarle Esta partecita Esto de aquí Que dice Sur Direction Eso es el Sol Muchachos Esto es el Sol Mire Usted lo puede cambiar Como usted quiera Pero ¿Por qué no me está funcionando? Porque yo tengo que activarlo En esta opción aquí Y ahí Si es Sin un servidor de noche Usted lo puede poner de día ¿Usted entiende? Si es de día Usted lo puede poner de noche Viceversa Ven por ejemplo Usted lo puede poner así Ven Mira Usted ve En esa partecita ahí Eh La posición de la cámara A ver Eso ya Eso no tiene importancia Ahí En verdad Y bueno Si usted quiere Si usted quiere Tener la hora Que tenía el servidor Bueno Usted hace lo siguiente Usted le da un clic Y ahí va a tener la hora Que actualmente Tiene el servidor Bueno Eh Ocultamos Estadíst 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 Algo así Yo no sé Ustedes lo están viendo Ahí en pantalla Porque en verdad Yo no sé inglés Y esto está como en inglés Pero yo entiendo Alguna vainita Volamos lo que es Ten Variable Volamos eso En global Use effect Activan esa opción Eh Y en effect Aquí Ojo con esto Mi gente Miren por ejemplo Esa opción de ahí abajo Ande dice use Corrección Que sé yo Que la primera opción La activan La segunda Desactivenla Al menos Esa opción De la única manera Que usted la va a activar Y va a desactivarla De arriba Es si está de noche Si está de noche Usted Activa la segunda O sea La activa así Como se ve Pero si está de día Activa la primera De arriba Y desactiva la segunda Ustedes entienden Eh Entonces Aquí donde dice Enable prepass La activan Ande dice Enable Enable bond La activan Donde dice Enable length La activan Donde dice Enable adaptación La activan Donde dice Enable Dead Dead Porque La activan Esto Esto que dice Enable motion blur Desactiven Esa vaina Muchachones ¿Por qué? Bakken Bakken Mire lo que es Eso lo va a poner GTE a ustedes Que lo va a marear Ya ustedes saben Feo Vuelve y les repito Enable motion blur Desactiven Esa Enable shadow Muy importante Tener esa Muchachones Porque eso tiene que ver Con las sombras Ese tipo de cosas Ustedes entienden Enable compress shadow Tiene que ver Con las sombras También Fíjense Fíjense ahí Que las veces Desaparece la sombra Ahí Ya si un por ejemplo Esta opción Ya usted Sería bueno Que usted la desactive Si usted Tiene una PC gama baja Usted entiende Porque eso Le va a consumir La cita de video En verdad Y le va a ir Con menos FPS Enable water Eso es para que El agua se vea Con calidad Muchachones Yo le voy a dar Yo le voy a dar Un ejemplo vivo Claro que sí Como tengo Tengo un agua cerca Aquí Entonces yo voy a agarrar Y voy a ir al agua De un pronto Para yo enseñarles Que lo que Yo Yo hay un agua Aquí súper cerca Por aquí Para que ustedes vean Lo cristalina que se ve Y lo real que se ve Y si usted agarra Y usted lee Esa tipo de opción Que yo le dije Pues se va a ver Ya ustedes saben Modo Modo M A ver Pues donde va Bueno Vamos a violar la ciencia Estamos sentimientos Por ejemplo Mire como se ve esa agua Ustedes también Esa agua se ve Ultra HD Y por qué se ve así Esa agua Porque O sea Porque tiene la opción Que yo le dije Activada Entonces Vean por ejemplo Deja a ver De la manera Que ustedes lo puedan Mira Vean por ejemplo En Hable Water Ahí se puso El agua Que es de fábrica Ustedes ven Entonces ustedes le dan Ahí Y se pone esa agua Obviamente Que esa agua Le baja un poco Los FPS A toda esa persona Que O sea Que tienen una PC De bajos recursos Ya si usted quiere Una configuración Como más o menos Para la PC suya Pues yo Yo trato de Traerse En verdad En verdad Ustedes saben Que estamos open Para eso En Hable Water En Hable Underwater Esa Ustedes la activan En Hable Obsclusión Activan esa Muy importante Que la activen En Hable Partículas Actívanla también Eso para que se vean Las chivas Y la vaina De los vehículos Deja a ver Yo creo que No hay forma De yo mostrarlo En verdad Al menos que el vehículo Al menos que Yo le baje La suspensión Deja a ver No, no No hay forma Es que si me dejara Que bajale la suspensión Yo le doy un ching Para adelante Y ustedes van a ver O sea La épica Como le explico La El fuego Y eso Las chispas Que se van a ver Súper bien Bueno ya Completamos esta parte De efecto Ahí agarramos Lo ocultamos Le damos a color Corretio Ahí Activan esa opción Activan la segunda Aquí muy importante Mi gente En Brinjes Lo ponen en 1.00 En Gamma Curve 1.00 Y si usted ve Que un por ejemplo Está de noche Y usted no lo grabé Muy bien Pues lo sube Lo sube A 2 Esto aquí Lo sube a 2 El Brinjes Lo sube a 2 En caso de Nick Die Lo pone así Detector Level En 0.70 Detector Level Nick En 0.15 Detector Level Curve En 1.00 Seguimos con adaptación Adaptación Aquí lo deja así Como está Ahí ustedes pueden En pantalla Force Minutes Evaluer Que se yo que Lo deja desmarcado Muchachones Adaptación Sensibilite Sensibilite Eso mismo Eso mismo Muchachones Eso mismo Que ustedes bien Porque no Te vuelvo y les repito Yo no sé inglés Adaptación Time Que se yo que 2.17 Adaptación Minuto 0.00 Que se yo que 0.00 Adaptación Más 1.80 Seguimos con Blur En Blur Super importante Esto aquí Tienen que ponerlo En Heat Muchachones Esto tiene que ver Con lo que es la calidad En el día En la noche En Among Die Lo ponen en 0.17 Como ustedes pueden ver En pantalla Ahí 0.17 Y Among Nick 0.06 Y en Y en Blue Shield Among Die En 1.00 Por igual El siguiente Que le sigue También Cerramos Blonde Le damos a Leng Ahí mi gente En LED Reflexión Intensity Die Lo ponen 0.12 En LED Reflexión Intensity Die Algo así En 0.50 El LED Reflexión Power Die En 10.00 Entonces El LED Reflexión Power Night Ya Tengo en inglés Y copa En 10.00 El LED Que se yo Que Die En 11 Mi gente O sea El siguiente El LED De Intent Que se yo Que En 11.00 Mi gente El El que Le sigue Power Die Lendil Power Die Lo pone En 2.00 LED Power Nick En 2.00 Nuevamente También Le damos Ocultamos La opción LED Y le damos A SAO Rayita Abajo SIN Ahí Ustedes van A ponerlo Así Use Indep Que se yo Que Ustedes lo Desmarcan Esa opción Si la tiene Marcada En Sampling Quality Lo ponen En Hit Ya si Por ejemplo Muchachones Ojo con esto Si usted Si usted Por ejemplo Es de esta gente No verdad Que tiene una PC Gama baja O que se yo Trate mejor De decírmelo Ahí en los comentarios Para yo ver si le traigo Porque yo Eso voy a tener A hacer el intento A ver si se puede hacer Desde una PC Del gobierno Para yo Subirle en serie Ahí Bueno Seguimos aquí Sampling Quality En Hit Sampling Precisión En Zero Hit También En Sampling Range 0.16 Dice Scale 0.75 Source Texture Scale 0.50 Enable Complex Filter Activan Exocion Filter Quality Activan Zero Hit Lo ponen Among En 1.00 Seguimos Con Como que se llama Este Y Y Vamos a poner Y Vamos a ver Y La En 1.00 Y La Y La Sin La T 0.00 A In Intensity En 4.00 Y La Que Le Sigue A Omicine Type En 0 Y Enable De Noiser En 0 También Entonces Ahora Agarramos Y Subimos Arriba Sao Rayita Bajo Sin Ocultamos Eso Seguimos Con En En Bir Romer Seguimos Con Esa Ahí Ustedes Pueden Ver Como Está Estación Ambient Day 0.00 Estación Ambient Night 1.00 Muchachos Entonces En Viromen Algo Así Ustedes Lo Ocultan Le Dan A Skip En Skip Aquí La Primera Opción La Activa En La Segunda Ponen 0.00 En La Tercera Que Es Un Cise Ponen 0.1 0.01 Disculpen Entonces La Que Le Sigue Mon Intensity 0.00 Mon Cise 0.01 Stand Intensity 0.00 Mi Gente Y La Próxima Stand Cise 0.15 0.15 Exacto Entonces Subimos A Ski Para Guardarlo Entonces Le Esto Es Importante Porque Osea Hay Cosas De Todo Esto Que Yo Le He Dicho Muchas De La Cosas Yo En Verde En Verde Yo La He Modificado A Mi Gusto Le He Ido Poniendo A Mi Entender Ya Por Ejemplo Ya Si Usted Quiere Una Configuración Por Usted Hágalo A Su Gusto Este Gusto Mio Shadow Among Day 1.00 Bueno En Shadow Todo Esto Tienen Que Ponerlo Para Ahorrarnos Tiempo En 1.00 Volamos Con La Próxima Con Complex Shadow Muy Importante Esto Mi Gente Porque Esto Tiene Que Ver Con Lo Que Es La Sombra Y La Distancia De La Sombra Por Ejemplo Usted Tiene Tiene Lo Tan Wow Entonces Yo La Que Les Recomiendo Es Menos Menos Uno Extremes O Menos Uno Extremes O Por Ejemplo Menos Uno Extremes Yo Les Recomiendo Que Esa La Que Yo Tenía Y Aquí Entonces Dice Shadow Distancia Eso Viene Siendo Como Distancia De 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 Ya Eso Depende De 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 También Si Está Este Video No Es Muy Buena Mi Gente Yo Se La Recomiendo Que Lo Ponga En Low Y Aquí En Low También En Mi Caso Como Es Ahí Más O Menos Yo No Más O Menos Bueno Lo Voy A Poner Menos Uno Extremes Y En Shadow Lo Voy A Poner Usted Usted Pueda Configurarlo A Su Gusto Aquí Está Low Está Hid Bajo Recurso Medium Que Más O Menos Bueno Usted Van A Ver Miren Bajo Recurso Más O Menos Clases Casi Y Alta Gama Entonces Tres Low Yo Lo Tenía Aquí En Low Pero Pongan Lo En Tres Low En Water Aquí Ya Esto Como Para El Brillo Y Eso En Verdad Yo Se Lo Recomiendo Que Lo Ponga Así Como Yo Lo Tengo En Dep Ness En 200.00 Y Mudines En 0.70 Guardamos Water Y Under Water Le Damos Le Damos A Que Si Y Seguimos Con La Próxima Que Partícula En Hable Fast Mode Desactivan Es Opción Intensity En 1.15 Intensity Adactive En 0.50 Para Que Sirve Esta Opción Es Super Fácil Esta Opción Es O sea Como La Partícula Y Vaina Pero A Mi En Verde Lo Personal No Me Gusta Porque Hace Como Que Personaje Se Vea Tipo Anime Pero Para La Gente Que Son Otaco Y Vaina Que Le Gusta Esa Vuelta En Verdad Lo Pueden Bregar Eso En Car Reflection Muy Importante Esto Mi Gente Pongan Esta Mima Configuración Que Yo Tengo Para Que Su Vehículo Se Payo Que Incluso Se Vea Me Vea Hasta Yo Caminando Y Toda La Vaina Reflection Front Last Clamer Reflation Ammon 0.60 Class Reflation Ammon 1.23 Muchachos Bueno Ahí Entonces Ustedes Vienen A Estos Ciones Déjame Dejame Para Acá Arriba Esto Es Super Importante No Quiero Cortar El Video En Verdad Para Que Ustedes No Digan Que Que Quedo Aquello No No Yo Quiero Hacer La Cosa Lo Más Transparente Posible Muchachos Vean Por Ejemplo Aquí Saco No Verdad Esto Aquí En Effect Lo Lo Ponen En Default O Quizá Estar En 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 Esta Opción Effect Test Ahí Ustedes Pueden Ver Technique En Default Shang Strength Lo Ahí Ustedes Pueden Ver Technique En Default Bronze Cisse 1.00 Blond Contrast 0.60 Blond Saturation Que Se yo 1.12 Blond Alpa 0.55 Blond Nike Alpa 0.70 Blond Bridge State Que Se yo Que Dai Al Final 1.05 Blond Bridge Night 1.77 Disculpen Mi Inglés Que Mal Hice Ya Esa Parte De Blond Color No Le Top Muchachos En Entonces Seguimos A La Próxima Que En Tector Fiel Punto FX Technique Lo Pone Default Seguimos A La Próxima Que En Blade Punto FX En Default También En Vehicle Punto FX Lo Ponen Default En Tenique Alpa Max Lo Ponen En 0.9600 Real Light Brightness O sea Como Brillo Una Vaina Así En Inglés Me Supongo Yo 14.00 Bresner Amour 0.35 Rine Altime 0.00 Eso Eso Era En Vehicles Punto FX Bueno Seguimos Con El Otro Que En Effect Prepass Punto FX Technique En Default En Hable Debut Lo Dejan Desubrayado God Rise Brightness 1.17 Mount Rise Brightness 1.05 God Rise Alpha 1.12 God Rise Radius 1.05 Como ustedes pueden ver Que hace esto Esto no hace nada Esto en verdad No se los recomiendo Activarlo Al menos que ya Usted le suba el brillo Y vaya probando Pero Estas son opciones Que yo Osea Esta opción Yo no la uso Aunque vienen opciones Super importantes Aquí en verdad Mucho más para abajo Bueno Lo que vamos a hacer Mi gente Miren De lo que yo De lo que yo Sé que yo He configurado Aquí De esto ya Yo le voy a decir Yo creo que es la última Ajá Miren La última opción Que es 1.FX Esto es como Usted pone Fíjense ahí Que hay como Como gotera de agua Gotera no muchachos Que hay Charcos de agua Eso es para eso Mi gente Miren Eso es para eso Y ahí Usted pone O agranda O lo pone más pequeño Los charcos suyos Estuviendole esto Aquí Y esta partecita De aquí Bajándosela Ya eso Dependerá de usted Pero Yo por ejemplo Lo tengo así Que se ve medio Medio coquetito Que no se ve Que es tan exagerado Que ahí Ustedes pueden ver La configuración En pantalla Ustedes agarran Pausen el video O si no Sigan Sigan conmigo Aquí Que es lo siguiente Mi gente Close DDS 3D Direct Leading 1.77 Close 3D Ambient Leading 32.00 Reflexion Gamma 0.90 SSR Brines 0.55 Skid Reflexion Brines 0.82 Alpha RAD 0.17 Alpha Puddles 0.75 Puddles All Time Marcan Exocion Puddles All Time Poverage 1.00 Distant Ford 1.00 Rindros Amon 2.50 Rindros Stream 0.025 Ahí ustedes pueden ver Ya que ustedes hagan Todo eso Muchachones Todo eso Que yo Le dije Pa' que Cada vez que usted Entre a su GTA Y usted salga Y le aparezca Bueno Para que se le quede ya Esa configuración Por default Usted Tiene que darle Aquí Deja ver si hay Si no es ahí Es en esta de aplicar Aquí Ya yo le diré Porque no me acuerdo bien A ver Ok Ajá En esta Usted le da aquí A sabe configuración Entonces ya Usted le dio Y ya automáticamente Ya Cada vez que usted Entre a su GTA O a su GTA O donde usted esté Siempre ya Le va a aparecer Con la configuración Con la última configuración Que usted le haya hecho Ojo muchachones No le den A esta opción De que A Apple Channel Le den esa opción Y lo que Que le va a pasar Se le va a cerrar Y lo que va a ver Es bobo muchachones Entonces Nada Ya está todo Más que dicho Mi gente Y todo súper claro Yo creo que Cada uno de ustedes Ya entendieron Entendieron Bueno El en serie Gracias a cada uno De ustedes muchachones Por los 7000 suscriptores Me siento súper Hiper agradecido Con cada uno De ustedes Mi gente Esto fue con RunR De la casa Y esto es un aporte Para cada uno De ustedes Obviamente Que ya Me supongo Que Ya ustedes Lo tienen instalado Y cualquier duda Déjenmela ahí En los comentarios Mi gente Esto fue con RunR De la casa Y nada Deje su like Y compártelo Con sus amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye Adiós